Hola Diego, por medio de este video quiero felicitarte por el día de tu cumpleaños. Espero y la estés pasando muy bien al lado de tu familia y amigos. Que Dios te llene de muchas bendiciones, te dé mucha salud y larga vida. Te deseo todo el éxito del mundo en todo lo que hagas. Te mando muchos besos, muchos abrazos, te quiero mucho y Dios te bendiga. Hola, soy Grisel, te deseo un muy feliz cumpleaños, que la pases muy bien, que Dios derrame muchas bendiciones por ser un día muy especial para ti. Saludos desde Honduras, Silvio. Hola, viejito. ¿Cómo estás? Muchas felicidades hoy en tu vida. Que te va a pasar increíble con toda tu familia, tus seres queridos, amigos, etc. Un buen fuerte abrazo desde Morelia. Feliz cumpleaños. Mi Diego, feliz cumpleaños. Que este día esté lleno de amor, alegría, paz, pero sobre todo de mucha bendición para ti y los tuyos. Que este día sea increíble y lleno de sorpresas y alegrías. Te deseamos lo mejor y puro bonito siempre, de parte del Fan Club México y mía. Te mando besos y abrazos. Sabes que se te quiere y admira y tienes todo mi cariño y respeto. Besos. Hola, Diego. Te habla Kari. Te quiero desear un feliz cumpleaños y espero que la estés pasando de maravilla con tu familia. Te deseo miles de bendiciones, miles de éxitos en tu vida y en tu carrera. Que sigas pasando un día espectacular. Besos. Un abrazo y espero verte pronto. Bye.